Seguimos, nos hemos marcado un objetivo que es que se hagan test en puertos y aeropuertos, sobre todo en aeropuertos y cada vez que pasan los días, pues menos respuesta tenemos. Y cada vez que pasan los días, más riesgos nos sometemos porque comenzarán a venir turistas a partir de los primeros días del mes de noviembre. También a la isla de La Palma se empiezan a confirmar diferentes vuelos, que luego habrá que llenar y que luego habrá que ver la realidad de los que vienen en ese vuelo, pero queremos estar seguros. Como bien saben, hemos intentado trabajar poniéndonos en contacto en un primer momento con AENA, luego hemos intentado buscar la autorización sanitaria del gobierno de Canarias, que no hemos conseguido y del cual no tenemos respuesta por escrito desde el 19 de septiembre. Después de mucho intentarlo y hemos seguido reiterando los escritos para ver si tenemos respuesta y seguimos tocando todas las puertas que consideramos que tenemos que tocar. Hemos enviado también carta a la presidenta de la Comisión Europea solicitando que hagan un esfuerzo porque en las islas se realicen esos test a la entrada y que se trabaje también en que quienes nos visiten vengan con esos test hechos desde el origen. Por tanto, no nos vamos a parar, nos preocupa la seguridad de los palmeros, nos preocupa la salud de los palmeros y las palmeras y por tanto una cosa vendrá detrás de la otra. Si conseguimos mantener los ratios que tenemos de COVID en la isla, por supuesto, con un grandísimo trabajo del Servicio Planario de Salud en la isla, que hay que reconocérselo, el trabajo que están llevando a cabo, pero el resto de administraciones tenemos que seguir coordinándonos con ellos, trabajando con ellos de la mano e intentando poner sobre la mesa todo lo que tenemos. En este caso, los cabildos insulares, todo desde el primero al último. También la palma, por supuesto, nos hemos ofrecido para financiar esos test en aeropuertos y lo que queremos es autorización. Vamos a seguir tocando todas las puertas que tengamos que tocar para intentar lograr esos objetivos. La llegada de cruceros está a la vuelta de la esquina. En esas medidas de seguridad hay muchos interrogantes. ¿Cómo se espera la llegada de cruceros a la isla? ¿Es ya? Hemos tenido la oportunidad la semana pasada también de tener un encuentro y sentarnos con el director de puertos del Estado. La verdad que existe un protocolo meticuloso por parte de puertos para que pueda iniciarse. Lo más importante es que se inicie esos cruceros y a partir de ahí ir implementando las medidas que entendemos que existe ya por parte de puertos un protocolo riguroso que se cumpla y si tenemos que colaborar en algún momento también le hemos ofrecido a puertos la colaboración del cabildo de la palma.